Agradecido por lo que ustedes han venido hoy, esta noche, a pesar que hace mucho frío afuera, a pesar que inclusive puede ser peligroso manejar, pero aún así se han venido ustedes y eso es algo muy importante para mí. Les agradezco mucho ese gesto que han tenido conmigo. Es para mí un honor muy grande servir a mi patria como cónsul honorario en este gran estado de Utah, representando a más de 22 mil peruanos que vivimos aquí. Y esto es un verdadero desafío. Quisiera explicarles algunas cosas de mi posición y del consulado peruano que va a funcionar aquí en Utah. Como se mencionó anteriormente, mi posición es un cónsul honorario. ¿Qué significa un cónsul honorario? ¡Alegriza conmigo! ¡Alegriza conmigo! ¡Alegriza conmigo! Durante mi carrera, en los últimos 15 años, he podido lograr muchas cosas, he podido tener mucho éxito, y ese éxito me ha podido dar la bendición de poder servir a mi país de una manera gratuita. Es más, yo lo prefiero así, me siento más recompensado servir sin recibir nada a cambio. Sin embargo, eso no es al 100% cierto, porque yo ya he recibido más de lo que en verdad me merezco. A mí el Señor, Dios, me ha bendecido muchísimo. Entonces ahora es la hora para mí de devolver y poder devolver un poco de lo que tal vez se me ha dado. Y qué mayor felicidad de hacernos con las personas, con mis compatriotas, con el país que más quiero. Desde el Estado, que también más quiero. Es una felicidad para mí poder servir a mi país desde este Estado de Utah. Nosotros, de todo lo que estamos aquí, sin importar nuestra situación, somos muy privilegiados de estar aquí viviendo. Tenemos muchas oportunidades. Vamos a hacer un parquecito, como bien probamos el sonido. Vamos a hacer un parquecito pelódico para ustedes, con dos cariños guisos para todos ustedes. Ok, vamos. ¿Y dónde quedaron las partes de los peruanos? Que se escuche la música. Eso, qué bonito. Y que viva el Perú. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Ahora sí, para que me digan bien, también los chicos. ¿Sí o no? A pasar mi vida por un camino de tristeza, este corazón no pudo más. Fui aquel que ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!